Gracias, presidenta, y gracias también al señor Iguera Pérez por su intervención, por su ponencia. Quería realizar tres reflexiones breves. En primer lugar, me he informado un poco de la cooperativa Gredo San Diego. He leído por su página web que, en su ofán emprendedor, era una cooperativa que ha unado esfuerzos con otras empresas para constituir el Grupo Cooperativa San Diego, a partir de diversas iniciativas en el marco de la economía social. Y, aparte de la iniciativa educativa, se habla de que en agosto de 2006 abrió sus puertas a la residencia de mayores en los balcones. Un año después creó la cooperativa El Mercante, cuyo principal objetivo es el diseño, creación y distribución de producción textil. Y, después, la cooperativa de enseñanza. Yo, claro, la pregunta que me hacía cuando leía esto es hasta qué punto ustedes se consideran parte de la comunidad educativa o son una cooperativa que está a caballo entre varios sectores. Lo digo porque, claramente, es un modelo nuevo, es un modelo que hasta ahora no se había expresado en la subcomisión por el pacto educativo. Y yo le quería preguntar ahí si este tipo de cooperativas, además de la preocupación educativa, conectan estas preocupaciones con un modelo más amplio que tiene que ver con un diseño económico y un diseño de empresa. La pregunta era si ustedes se consideran parte de la comunidad educativa o se consideran, antes bien, una empresa. En segundo lugar, usted ha hecho mención de que era un modelo de cooperativa educativa con criterios de economía social. Quería preguntarle cuáles serían esos criterios de economía social a la hora de contratar profesorado, qué le diferencia de otro tipo de escuela concertada, también a la hora de integrar alumnos con necesidades especiales o población migrante, y si de alguna manera cree usted que debería estar regulado este epígrafe de economía social en este tipo de centros. Hablaba también usted de la necesidad de repensar el currículum, de poner más el acento en las competencias y menos en los contenidos. Yo le quería preguntar sobre este tema, porque la sensación que tenemos es justamente que en los últimos años se han devaluado los contenidos, en la ONCE también lo hemos debatido aquí, ha habido asignaturas de corte humanista, como pueden ser la filosofía, la expresión artística o la música, que han quedado muy devaluadas en una concepción de la educación orientada hacia la empleabilidad, hacia la empleabilidad, como se ha dicho en otras ocasiones. En este modelo de educar por competencias sería compatible educar en competencias que entiendo que van en el desarrollo de la personalidad humana, con recuperar también todos estos contenidos que se han ido devaluando, sobre todo con la última ley, con la ONCE. Tiene que ver también con la evaluación que comentaba la ponente de Ciudadanos. Hemos estado debatiendo varias veces en esta subcomisión la necesidad de evaluar los resultados de la escuela pública, pero también quería preguntarle, a su juicio, cuáles deberían ser los mecanismos para evaluar las escuelas concertadas, las escuelas que reciben un concierto, y si ustedes tienen algún tipo de información sobre cuáles son los resultados, cuáles son los resultados comparativos y a qué achacan esos resultados. Si tiene que ver con la tipología de alumno o tiene que ver con la metodología. También, unido a la cuestión de las competencias, le quería preguntar, sabe que hay ahora todo este debate de si educar en función de asignaturas, de bloques estancos o educar por proyectos educativos. Si este también es una metodología que en este tipo de…, en concreto, en su cooperativa educativa están pensando o están poniendo en práctica. Muchas gracias. Gracias.